o sea que lo que ustedes lo han compartido, les parece de interés, muchos comentarios vamos a hacer uno de... mirá este hijo de remil puta y la puta que lo parió, carajo vamos a hacer uno de... que hijo de remil puta, por dios bueno, eso hay siempre que estar atento pero fíjense, después de una subida se me aparece semejante camioneta en doble mano hay que ser un hijo de remil puta, realmente realmente, que pedazo de hijo de puta, por dios